y qué pasó y se regaló el control o no qué o creíste ristal para que no me den un penalty porque si me salgo así de la partida me dan una penalización pero y por qué fue creíste ristal pues para que no me den la penalización de cuando me salgo del juego porque si me salgo de la partida que estaba me penalizan a mí me sacaron por inactividad a ti fue por inactividad a mí si tú te sales así porque si te penalizan y qué pasa si te penalizan pero es que yo quiero saber cuál es el orden de que no te penalizan pues no te dejan a jugar como por 10 minutos o algo así déjame chigar a mí qué carajo me dice yo decía pero es que no entiendo cuál es el show yo pensé que te quitaban algo un punto o algo y yo pensé que te mató esto ay dios dios